En la presidencia del general Eloy Alfaro, el Congreso del 5 de noviembre de 1900, por decreto número 1272, determinó que el pabellón nacional sea el tricolor sin alteración alguna del que adoptó el Ecuador desde que selló su independencia, cuyos colores son amarillo, azul y rojo en listas horizontales en el orden que quedan expresadas de superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla el doble de ancho que las restantes, en símbolo de la abundancia de su suelo minero y fértil. El azul es un trozo del cielo y del mar ecuatorianos y el rojo la sangre de sus héroes que dieron la vida para que esta bandera flamee independiente. Posteriormente, el Congreso Nacional de 1955 designó el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional. Por este motivo, este día miércoles en el Parque Central de Cariamanga, se realizó una ceremonia militar llevada a cabo por el Batallón de Infantería Nº 20, Capitán Díaz. La bandera ecuatoriana, emblema del valor, del esfuerzo, de la solidaridad y de la gloria, hoy te evocamos, te cantamos y os saludamos reverente en este grandioso día del 26 de septiembre en que cumples un monomático marzo. La bandera nacional del Ecuador constituye al pueblo su emblema patria. Es la síntesis histórica de su vida. En ella nos identificamos y bajo su sombra nos condujamos. Hagámosla flamear, desplegada bien, besada por las auras de sus flores. El tricolor nacional es eminentemente nuestro símbolo de unión, que representa y afirma la entidad y la unidad dentro de la patria y fuera de ella. Con imágenes de Milton Cunya informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV. ¡Gracias! ¡Gracias!